Casi 400 apartamentos se construyen en el emplazamiento Mis Primeros Días, ubicado en el distrito José Martí. Constructores de más de ocho provincias del país ejecutan cerca de una veintena de edificios de la tipología Bicoa. Tenemos un compromiso aquí con el gobierno, con el partido, de entregar, ya en este mes vamos a entregar 20 viviendas. Estamos dispuestos a seguir colaborando en lo que haga falta, no solo en la construcción, sino en las demás tareas que nos sean asignadas por la revolución. Matanza le repartieron 45 viviendas en estos momentos, 20 ya terminadas, 25 en ejecución, que debemos terminarla en el mes de julio, y se prevé que tenemos que seguir dos edificios más. Los constructores de la provincia de Ciego de Ávila, hicimos uno en micro 3 en el Salado, y este aquí que nos corresponde en micro 9, todo el mundo está dando la disposición de continuar con el esfuerzo y dándole el apoyo a la provincia de Santiago de Cuyo. Constructores de Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, Las Tunas, Holguín, Gran, Mamoa, trabajan intensamente junto a los santiagueros para poner a disposición de los damnificados estas soluciones en el menor tiempo posible. Y no solo en este emplazamiento, la solidaridad y unidad se hacen presentes. En otra decena de ellos, camagüellanos, mayavequenses, cubanos, todos, laboran para beneficio del pueblo santiaguero, inmerso también en las actividades para conmemorar sus 500 años en el corazón de la isla. En Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Adis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.